que me acostumbré a la computadora de escritorio más grande con más pantalla y ahora tengo aquí la pequeña laptop. A ver, ¿me escuchan? Sí, a ti te escuchamos, Marsha. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Marsha. Marco Pio es intérprete freelance, trabajó en patria y en extranjero como conocedor de idiomas y fue enviado por su gobierno a varias misiones internacionales, entre otras, a la Embajada de Italia en los Estados Unidos. Fue asignado a la ONU como observador en Guatemala, en Bosnia como observador en la Unión Europea, en Kosovo, en la OTAN. En México es pedido traductor en el estado de Querétaro ante la dirección del registro civil del estado de Guanajuato y la Embajada de Italia. Desde el 2015 trabaja como intérprete telefónico de inglés a español. Y me disculpe, Marco, no sé el nombre de su ponencia, si nos podría dar su nombre de su ponencia y luego si gusta empezar. Por supuesto. Pues yo me decidí a contar un poco lo que es un día, un día típico de mi actividad de intérprete telefónico. Entonces yo no estoy aquí, digamos, en el papel ni de profesor ni de nada, soy uno que cuenta lo que le pasa diariamente, digamos, como intérprete. ¿Estás aquí? No, yo estoy en Querétaro y sí, por un momento se me fue la comunicación. Dije, ¡ay, qué pasó! Pero sí, aparentemente ya estamos. Entonces, bueno, estaba diciendo que yo pienso contar un poco lo que es un día típico de mi actividad de intérprete telefónico. En el caso que alguien esté interesado en esto, porque sí sabemos que hay muchas formas, muchas maneras de trabajar como intérprete. Todo el mundo pensamos en el intérprete simultáneo, mis respetos, yo no logro hacer como ellos. En el intérprete consecutivo, etc. El intérprete telefónico es una función y es lo que hago desde hace algún tiempo, ¿verdad? Son cinco años. Pero antes de enfrentar esto, quisiera recordar, cuando estaba en Washington, me pasó, me fui a una tienda, cita en una base del ejército de los Estados Unidos, y compré un libro, se llama Guide to Effective Military Writing, y en este libro me pareció importante mencionar una cosa. Habla de la comunicación y dice, cuando hablamos cara a cara una comunicación de visu, podemos contar sobre muchas cosas. Las palabras, tenemos la oportunidad de poner preguntas, tener una retroalimentación de la contraparte, leer la expresión corporal, la expresión facial. No obstante, eso calcula el autor, no más del 80% de lo que se dice, va a ser entendido. O sea, el mensaje ya pierde un 20%. Cuando pasamos a otros medios, el texto aquí menciona la radio, perdón, el radio o el teléfono, este porcentaje baja al 60%. Entonces ya perdemos algo. Y luego continúa hablando de lo que es la comunicación escrita, que en este caso no nos interesa. O sea, hay una pérdida del mensaje. Perdemos algo en la comunicación. Y esta es una dificultad que tenemos como intérprete a distancia, como intérprete telefónico en este caso. El ambiente ideal, ¿cómo es? Yo me pongo en una situación tranquila, sin ruido. Tengo mis diccionarios, no sé si se vea, yo tengo aquí unos diccionarios, glosarios listos como respaldo. Tengo un ordenador del trabajo y uno mío donde tengo acceso al internet o a libros que tengo en el disco duro, glosarios, términos. Tenemos siempre algo para tomar nota y empieza el día. El día, pues yo me conecto con Estados Unidos, así que no sé lo que me va a pasar. Puede ser una persona que necesita hacer un pago y es una interpretación relativamente simple. Puede ser una consulta médica, entonces ya vamos a algo un poquito más complicado, ¿no? Porque puede ser una cita médica, puede ser la consulta de por sí, entonces necesitaré pasar a lo que es el vocabulario médico. Puede ser algo más complicado, puede ser un juez, puede ser una situación de emergencia, entonces el intérprete telefónico muchas veces no sabe a lo que se enfrenta. Tenemos que estar preparados para todo y es un reto. Es un reto, es interesante, pero por otro lado no me permite estar preparado como cuando, por ejemplo, por ejemplo, me pasa que voy a ser intérprete en una fábrica porque me dicen que tenemos que presentar un aparato, una maquinaria. Bueno, ya sé el tema, me puedo preparar. Yo no sé a lo que me enfrento y este es un reto. La situación ideal es que pasa mi día, yo no tengo, yo tengo mis posibilidades de acceder a estos diccionarios, la gente habla despacito para permitir que el mensaje llegue, porque como intérprete telefónico tenemos que olvidarnos de una interpretación simultánea, de otra manera se sobreponen, digamos, los audios y puede que no nos entendamos. Entonces, una situación ideal, digamos, es bastante simple, a pesar de que no sé lo que me toca. Lo que pasa es que una situación nunca es ideal, siempre hay problemas. El primer problema es el problema lingüístico. Yo no soy intérprete de lengua 1. No soy intérprete de lengua 1, uso lengua 2 y lengua 3, porque mi lengua madre es el italiano. Luego, en Estados Unidos, ¿cuál es el español que se habla en Estados Unidos? Y si estoy aquí en México, puedo imaginar que es, pues, el español mexicano, y entonces también puedo esperarme expresiones, que se yo, que se dice aquí, la lana por el dinero, etc. En Estados Unidos llega gente que habla español de todo el mundo. Me ha tocado gente de México, gente del Caribe, gente del Cono Sur, gente de España, y cada quien tiene sus cosas. Recuerdo un caso, una persona me dice, me robaron la cartera. A ver, no sé, entre vosotros, como digo yo, ustedes, como se dice en México, ¿qué es la cartera? A ver, ¿quién me puede decir? Nadie que se atreva, la billetera. ¿Dónde se guarda el dinero, la billetera? Eso, eso es lo que pensé, y eso es lo que yo estaba, lo que yo interpreté a la persona. Se trataba concretamente de un reporte a la policía de un robo de cartera. Y este señor me dice, no, no me entiende usted, che, no me entiende. ¿Cómo que no me entiendo la cartera? Es donde yo guardo mis pesitos, ¿no? Noches, la cartera. La cartera era la bolsa. O sea, era una señora, le habían robado la bolsa para ella, porque era del Cono Sur, era la cartera. Pero yo no sé. Otra vez me pasa la persona que dice, no, era una situación con una compañía de seguro. Y el problema era con la lonchera. La lonchera, ¿qué es esta lonchera? Yo desde que vine a México interpreto que la lonchera es lo que los niños, los chamacos, llevan a los, a la escuela con el almuerzo, ¿no? No, señor, no me entendió, es la lonchera, es la lonchera. La lonchera, ¿y qué le importa al asegurador de una lonchera, no? Si estábamos hablando de un accidente vial. La lonchera salió que era el camión que vende el lonche. Entonces, sí hay estos problemas. A veces, sencillamente, no se entiende. Mucha gente, tengo entendido, que tiene dificultad con el inglés de la India. Para mí es peor el inglés de Atlanta. El de la India, más o menos, me entiendo. Pero sí hay que tomar en cuenta también esto. A veces la gente no te entiende. Entonces, estos son problemas con los cuales tenemos que enfrentarnos. Problemas lingüísticos, porque los idiomas no son iguales. Entonces, el problema técnico. A veces no funciona la conexión. A veces no se oye bien. Y este es un problema. El inglés de Nueva Orleans, por supuesto. El inglés de Australia. En varios dialectos de Inglaterra, por no hablar de Escocia. El inglés, ¿cómo se llama? Creo que es el Black African English. O sea, el inglés de las personas de color. A veces no se entiende. Es diferente. Tiene una forma diferente. A esto le vamos a sumar los problemas técnicos. No sé, hay una... Llueve o hay viento. Se te va la señal. ¿Cómo le haces? El Internet no siempre es perfecto. Yo me encuentro con este problema. A veces no se oye. ¿Cómo le hacemos? Tenemos que pedir una repetición. Tenemos que ajustar los settings, como decimos. Pero no siempre es bueno. Con el tiempo aprendemos que más o menos este tipo de llamadas, cuando esto se puede, te están diciendo esto. Pero no siempre podemos contar sobre estos aspectos. Y, a ver, cosas que a veces pasan. Para los gringos, muchas veces no hay diferencia entre las varias versiones del español, pero para ellos me ha tocado español y portugués son lo mismo. Y me piden que interprete cuando hay un brasileño. Digo, señores, es otro idioma. Yo me gusta el portugués, pero no lo hablo. No soy intérprete de portugués. Hubo gente, por raro que pueda parecer, que dijo, es igual. No es igual. O sea, si no entiendes que son dos lenguas diferentes, que bueno veo que a la compañera le ha pasado. Alguna vez tuve que seguirle, pero yo no sé lo que fue. Yo se lo dije y luego, obviamente, hacemos el reporte, ¿no? Dijo, la calidad no puede ser igual. Si tu cliente no me entiendes, que son dos lenguas diferentes, te busco a otro intérprete. A veces nos salvamos con estas lenguas francas como el portuñol, que bueno, más o menos vamos. Pero sí, son los problemas que tenemos. Otros problemas que se me han presentado. Yo, cuando empecé, podía tomar llamadas, mas no de todo tipo. Por ejemplo, quedaban prohibidas llamadas cuando había un juez, una audiencia. ¿Por qué? Porque no tenía todavía ninguna experiencia. No puedo interpretar este tipo de llamadas. Esto hace, cuando fue, hace dos o tres años me pasó. Llega un juez, quiere que le interprete una audiencia. Era simple, era de una situación de, una violación de reglamento de tránsito. Así que muy simple, muy sencilla. Además, salió que la persona acusada admitió todo y quería cerrarlo más pronto. lo más pronto posible. Pero, señores, yo no estoy habilitado para una interpretación de una audiencia. Sin embargo, el juez insiste, dice, no, intérprete, quiero que sea usted. Tanto es fácil. Su señoría, no puedo. Me queda prohibido. El juez insiste, le dices que no a un juez, con todas las presentaciones del caso, las observaciones del caso. Yo todavía no soy intérprete jurídico, etcétera, etcétera. Me tocó hacerlo. Aquí me salvó mucho mi experiencia cuando estaba en Italia, que trabajaba en cuestiones policiales, así que me ayudó. Pero son dificultades en las cuales uno se puede encontrar. Dificultades, a veces me ha tocado una, era una persona maya, cuya lengua no era el español. Para ella el español era un segundo idioma. Se encontraba en California, no hablaba inglés, y para ella el español era difícil. Era un idioma que no dominaba. Pues a ver cómo le hacemos. Porque había que hablar de un lenguaje muy simple, muy sencillo, muy básico, para que esta persona que no hablaba el español, te entendiera. Y por otro lado, mi dificultad era entender su español, porque me decía algo, pero yo tenía que asegurarme que sí entendía bien. Ahora, el español de Guatemala tiene unos ratos, tiene unos, perdón, unos modismos y unas cosas particulares, como el túmulo, que es el tope, el patojo, que es el nene, el pisco, que es el dinero, etcétera. Pero para esta persona, ella hablaba una de las más de 20 lenguas mayas, y fue bastante difícil, porque había continuamente que confirmar lo que quería decir. Y por otro lado, el operador, que era un operador sanitario, un médico de Estados Unidos, podía pensar que yo estaba interlocuendo, que estaba hablando con esta persona, y no puedo como intérprete, tengo que mantener, ¿no?, que mantenerme anónima. Entonces, un momento, doctor, necesito averiguar esto, averiguar lo otro, ir por teléfono, y con una situación de, quizás problemas técnicos, con una conexión que no es siempre de las buenas, pues sí es un reto. Pero, por otro lado, tengo que admitir que es interesante. A mí me gusta mucho cuando se me presentan estas situaciones, un poco de adrenalina, porque no sé lo que me pasa. Siempre me pregunto, ¿lograré, sabré? ¿Y si no sé una palabra? Y aquí quisiera saber, creo que hay alguien que sí tiene experiencia, ¿cómo le hacemos cuando? Pues, hay un término que no sabemos. Imaginemos, estamos hablando y el operador estadounidense habla de, qué sé yo, duelen, qué sé yo, yo no sé, no sé qué se refiere a una, a una casa, no tengo idea. ¿Cómo puedo hacer para resolver este reto? Porque el técnico está fuera de mi alcance, puedo mover los ajustes, pero si no hay conexión, no hay conexión. Si la persona no habla la lengua, pues estoy justificado, no habla la lengua, haré lo que pueda, pero es su problema. Pero digamos que yo como intérprete me encuentro una palabra que no conozco. A ver, ¿alguien tiene una idea de cómo podamos hacer? Esa es una manera, lo que veo de abrir, ¿no? Explicarlo. ¿Cómo le hago yo? A ver, lo primero es que quizá, quizá no te oí bien porque la comunicación a veces no es de lo mejor. Lo primero te pido que me repitas. Bueno, ¿qué es esto? Fue, no sé, dueling, fue fueling, fue quién sabe qué. Esta es una manera. Muchas veces se esclarece así. No conozco, no estoy seguro quizá de haber entendido bien. Mientras tanto, tomo mis glosarios, ¿no? Busco mis glosarios. No sé si te oí bien, tú me dijiste esto. Bueno, mientras tanto, con mi ordenador personal, busco esa palabra o el significado particular de esta palabra. Recordemos que a veces hay palabras que en un sentido común quieren decir algo, pero pueden tener un sentido técnico. Ahora no me sale, vamos a ver, firma en español. Firma, obviamente, es lo que yo escribo, ¿verdad? Pero en un lenguaje comercial, la firma, por lo menos en ciertos países, es una manera para indicar a la empresa. Entonces, yo mientras tomo tiempo con la persona, me puedes repetir, si te oí bien, tú me dijiste esta palabra, voy buscando lo que, el significado de esta palabra que en realidad yo no entendí, ¿no? Pero no me sale igual porque no está en mi diccionario o porque es un argumento completamente nuevo, pues justamente este es un problema técnico que se me da varias veces estos ruidos, ¿no? Vamos a ver, sencillamente, oiga, ¿me puede explicar qué es esto? Imaginemos firma, ¿qué me quiere decir firma en este contexto? ¿Qué quiere decir usted cuando me dice firma? Es lo que escribimos al final de un contrato se refiere a la empresa, esto te permite hacer muchas veces esclarecer. Le puedes, si propio no continúa, pero tenemos que intentar evitarlo a más no poder, no entiendo, pues, oiga, explíqueme qué es, use un sinónimo porque yo no conozco esta palabra. Tengo que admitir que en estos cinco años que trabajo como intérprete telefónico, dos o tres veces me encontré que no conocía completamente la palabra y le tuve que decir, oiga, deme un instante que tomo mi diccionario con calma y la busco porque es un término nuevo, esta es la extrema ratio, pero es algo que podemos hacer. Me doy cuenta que los colegas intérpretes simultáneos sencillamente no pueden darse, no pueden tener este lujo, no pueden parar una ponencia o una conferencia y decir, un momento tengo que ver este término. Tienen otras técnicas, pero yo como intérprete telefónico o presencial cuando voy a una empresa, puede que recurra a esto. Me ha pasado un par de veces, no sé si os ha pasado a vosotros tan bien que a veces dicen, no, tengo que ver. La deducción, por supuesto, vi en una de las notas que los compañeros estaban poniendo, la deducción nos ayuda muchísimo porque cuando está claro el contexto podemos obviamente descartar e evitar los significados que están fuera del lugar. Un ejemplo que le tocó a un colega cuando estábamos en Guatemala con la ONU, él se fue a visitar una aldea para ver cuestiones de derechos humanos, termina su averiguación y le pregunta a la gente pues dónde está el coche, tenía que regresarse y le contesta nada si está atrás, está atado, el coche está atado, qué es eso, qué raro, qué acostumbran en esta aldea que atan a los coches quizás que piensan que me podía escapar. Sin embargo, los habitantes de la aldea en el contexto de la aldea se referían al coche al de cuatro patas, al cuerco, para ellos el coche era él, era solamente eso, no era el de cuatro ruedas el vehículo. Entonces, pues sí, en ese caso el compañero quizás se equivocó de contexto utilizando un término que para ellos tenía solo ese otro significado. Por otro lado, pues también nos reímos de esto, también de nuestros errores o de nuestras a veces metidas de pata, a veces pues aprendemos cómo la gente le da nombres a veces raros a las a las cosas. A mí me toca a veces oír que, por ejemplo, cuando la gente me dice, ¿no? Me tiene que deletrear las palabras, me habla de la B de doble pancita, de la de la G de jabalí, yo recuerdo que le dije, pero señora, jabalí se escribe con J, por eso fue la respuesta, yo me quedé con cara de Watt. Ah, pues a ver quién fue aquí el compañero que dice, la compañera María, ¿verdad? No entendía a qué coche se referían. El coche, nosotros le decimos coche al vehículo, al carro. Entiendo bien, este es el coche. En un ambiente rural, en el caso concreto, en una aldea, en la selva de Guatemala, el coche no es un vehículo, porque normalmente ni caminos tienen. El coche es el puerco, es el animal que nos da el jamón. Para ello, el coche es ese, y lo ataban atrás de la casa para que no se huyera. entonces, estas son un poquito las las cosas que nos pueden pasar. No sé si vamos a ver si tienen preguntas, dudas, o quizás quieran averiguar algo, vamos a ver. Silencio completo. Bueno, yo pienso que si nos gusta el reto, esta es una manera, es una actividad interesante, y también nos permite ampliar el vocabulario, ampliar el conocimiento del idioma, y si queremos verlo así, como si creo, también nos permite hablar con la gente y conocer a la gente y hacer algo de mediación. Y en respuesta a algunas preguntas que veo, las capacitaciones, pues sí, y no, me explico. Con para trabajar formalmente como intérprete telefónico, sí, me dieron capacitación, aunque cortita, porque ya vieron, tú hablas inglés, tú hablas español, un curso donde te dicen en poco tiempo lo que tienes que hacer y va. Pero yo ya había empezado en las Fuerzas Armadas de Italia, donde sí tenemos una escuela de idiomas, cuando me certifique en algunos idiomas, allí te dicen eres conocedor, adelante, y no te equivoques porque puede ser problemático. Y entonces, al principio, no, al principio, como siempre, allá te dicen, lo tienes que hacer porque yo soy tu coronel y tú lo haces. Y a la buena de Dios, a ver cómo lo haces. Y recuerdo, por ejemplo, mi primera traducción era la persona más importante de todo el regimiento, la que nos pagaba, que me dijo, Pío, tú estudias inglés, o sea, yo estudiaba inglés, ni lo hablaba bien. Y sí, estoy estudiando inglés, me dio un texto, tradúzmelo. Era un manual de una impresora, yo no sé cómo le hice, fue muy lento, fue un trabajo menos que perfecto, pero también sí, me tocó aprender a la buena de Dios y cuando vine a México para empezar como intérprete telefónico, la verdad, sí, hubo un entrenamiento. Y vamos a ver, qué preguntas hay. Veo una de Andrea, para la interpretación se necesita una buena memoria, algún tipo de ejercicio. Hay algunos tipos de ejercicios que recomiendan. Yo, la verdad, en mi tipo de interpretación, perdón, la memoria es esencial, obviamente, pero no es tan importante como para algunos intérpretes consecutivos que se pueden echar varios minutos. En mi caso, es una interpretación más de las que los y yo no puedo que yo no puedo hablar de así que es más simple. Hacer ejercicio, pensar en recordar cosas y sobre todo tomar notas. Esto sí, tomar notas y ver formamos una serie de jeroglíticos que para nosotros significan algo, si los lee alguien más quien sabe lo que entiende, pero yo me acuerdo, me hago unas señas para recordarme más o menos el concepto. y vamos a ver, las personas extranjeras que aprenden un español de España venir a Latinoamérica, es mi problema de todos los días, primero el vosotros, que para aquí es ustedes, yo me encontré, ahora me he acostumbrado, también con mi familia, yo estoy casado en México, entonces mi familia es mexicana, me preguntaba por qué me hablan de, por qué se hablan de usted en familia, ustedes hacen, ustedes ven, yo no entendía el por qué, y luego el ceseo y el ceseo, a veces también todavía se ríe, no, eres extranjero, voy a una tienda, ¿de dónde es usted? Sí, por cómo hablo, también me pasa cuando interpreto, pero si vamos a ver, el idioma es ese, así que no es un gran problema la comunicación, hay modismos que sí, quizás no están bien, hay palabras que aquí pueden sonar fuerte, o que en España pueden sonar fuerte, he dicho, por ejemplo, aquí una persona perezosa, se le dice huevón, quizás del otro lado, yo pienso que estamos hablando de otra cosa, por otro lado, algunas formas del español de allá, se pueden considerar fuera de lugar aquí, pero son cosas marginales, yo diría que no, en realidad no hubo un gran problema. Buscar el diplomado, el diplomado, sí, el diplomado o cualquier forma de, bueno, cualquier educación formal es buena, porque yo aprendí mucho con la experiencia, pero nunca te da una, nunca, si no aprendes formalmente, a veces no sabes por qué haces algo, y entonces se te hace más dificultoso. Hoy estoy tomando un diplomado, un diplomado en traducción, y me doy cuenta que sí, sabía muchísimas cosas, pero a veces no sabía el por qué, no sabía por qué las hacía, porque así había aprendido con errores, con cosas, así que yo personalmente me siento de aconsejar, tomemos una educación formal en lo que hacemos, leamos, tengamos contactos frecuentes también, porque yo tengo libros del inglés cuando yo era niño y se me ha quedado, era, por ejemplo, la forma negativa del verbo have, es I have not, y yo sigo diciéndolo, sin embargo, el inglés de hoy tiene el don't have, o sea, también tenemos que hablar con la gente, que mantenernos y continuar así, el contexto es todo en la traducción, estoy de acuerdo el contexto porque la misma palabra significa todo y nada, si está fuera del contexto, yo no sé cómo traducir, regresamos a, regresemos a firma, a casa, a coche, qué significa, cómo lo digo en inglés, si no sé a qué se refiere, puedo equivocarme, coche para mí es el vehículo, para el aldeano era el puerco, casa, puede ser la empresa, puede ser el edificio, puede ser la familia, entonces, sí, el contexto es importante, debido a que vamos a ver, la respuesta para abril, he tenido alguna vez que declinar alguna interpretación debido a que se le dificultaba entender el acento, no he podido, porque me dijeron que no, a la buena de Dios, allí se pide una, se continúa a pedir una repetición, pero si finalmente el cliente no quiere y no es algo imposible, pues sí, repito, para mí es más difícil un inglés de Atlanta que no el de la India, me toca mucho más hablar con gente de Nueva Delhi o de Pakistán que no con esa área, muchísimos son de Texas, de California, de Nueva York, a veces me toca esa área que para mí es un poquito difícil, pero luego te acostumbras con el habla, pidiéndole una repetición, pidiéndole un esclarecimiento, ellos también se dan cuenta porque lo bueno de los gringos es que se dan cuenta que eres extranjero, con un británico no, o hablas inglés o no hablas inglés, me ha tocado a mí, mi experiencia, pero un gringo después te entiende, eres extranjero, no lo hablas, así que también te puede formular, accede a reformular de otra forma, por lo menos en mi forma de trabajar. Vamos a ver, a Natalia, la interpretación telefónica y la simultánea o de cabina son iguales, para nada, para nadísima, un par de veces yo intenté ya conociendo bien el tema, sabiendo, la persona hablaba, yo intentaba traducir, no traducir, perdón, interpretar simultáneamente, eran cosas simples, hasta me regañan, tiene usted que esperar que yo termine y luego habla usted, y es muy cierto, a veces se necesita, imaginemos una interpretación de un caso de un accidente vial, estamos tomando la manifestación de las personas involucradas, de los conductores, sobre lo que pasó, es esencial que se guarde, que se oiga bien lo que dice la persona y luego interviene el intérprete porque podría terminar en un juicio y yo me podría equivocar o por lo menos los abogados obviamente dirán, el abogado de la parte que no está contenta dirá que yo me equivoqué, entonces es esencial que se oiga lo que dijo la persona para que luego un perito, otro colega, otro intérprete pueda decir Marco dijo bien o sabes que Marco no entendió nada y se equivocó, entonces yo no puedo interpretar simultáneamente, de hecho no me saldría muy bien que digamos, tenemos estrategias similares, pues sí, todos los intérpretes finalmente tenemos estrategias similares, pero yo no puedo ser un intérprete simultáneo, también porque si oigo a alguien me gusta oír y solamente después me doy cuenta no tengo que interpretar un momento así que ya hubiera, yo no sería un buen intérprete de conferencia y vamos a ver, lo he pasado en el proceso de traducir hay términos particulares que no existan en el idioma de destino, puede pasar, claro que sí, puede pasar que no exista el mismo término o que el término tenga un significado diferente, amparo, por ejemplo, esto creo que es el coco de muchos, yo todavía no tengo una una fórmula válida para todos, hay glosarios, por ejemplo, yo sigo uno de la corte de la corte del juzgado del tribunal de Sacramento en California y creo recordar que lo dejan amparo en español, tanto en Estados Unidos te entienden, dilo a un australiano que amparo si lo dejas amparo, el yate tiene una definición pero se basa sobre el derecho de España, me dicen que el amparo español se basa sobre el mexicano mas no es exactamente lo mismo, entonces si es difícil en ese caso ¿cómo se le hace? pues no sé, depende con quién estoy hablando, la mayoría con Estados Unidos eso sería fácil, si me toca como a veces un británico puedo hasta decir amparo y le doy una brevísima explicación o si no es algo si no es estrictamente necesario una la palabra al 100% puedo usar la definición europea que es muy similar pero también depende si es un juicio y depende de la traducción el fallo del juez tendré que optar por una solución si es algo más genérico entonces es más fácil pero sí pasa claro que sí un problema técnico durante una interpretación muy urgente diría que me pasa diario la ley de marfia aplica completamente si hay algo que me puede pasar por supuesto que pasa el internet el teléfono ellos a veces pasa que por ejemplo están con niños con animales o quieren o quieren hablar de algo importante y están en el medio del tráfico no se oye nada pasa pasa y bueno hay que encontrar maneras normalmente se puede hacer a veces problemas técnicos sencillamente te impiden hacerlo y bueno te excusas no puedo porque hay estos problemas y bueno yo creo haber abusado de vuestra paciencia os repito no sé si tenéis preguntas aquí me sale otra vez el español de Europa para que yo pueda contestar o si no pues yo gracias por vuestra atención espero no haberos cansado más que tanto ¿cuánto gano? no gano mucho como intérprete telefónico de hecho gano gano más como traductor o intérprete por mi cuenta nos pagan poquito porque colaboro con una empresa que la verdad creo que no reconoce muy bien pero lo que gano es experiencia es habilidad al final de hablar y esto creo que no tiene precio y si me dan la inscripción mandalinos perfecto maestro pues le agradecemos mucho su intervención y le vuelvo a reiterar mis disculpas por la presentación como le digo aquí se me fue todo se me borró el cassette pero fue la presentación en mi tele estábamos hablando de los problemas técnicos así es se dan aquí también bien